a ver desbloquea que dice acá a ver muy buenas meninos que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo me quiero imaginar que ustedes conocen a mangos y que muchas veces lo mataron y ustedes mataron a otros no es verdad vieron que es un juego en 2d que tiene que moverlo y qué pasa si les digo que hay una versión realista ya les digo el juego es tan potente que mi pc de batata no lo corre pero igual dije lo voy a traer el vídeo van a ver el juego seguramente a muy bajos pero muy bajos fps pero créanme que van a ver lo que es el mapa obviamente si usted lo voy a dejar el link del juego en la descripción igual lo digo en el vídeo para que ustedes vayan y puedan jugarlo descargarlo y ver si es en su pc más potente que no es tan porquería como la mía le corre ya les digo está muy épico y es una versión beta o sea todavía no hay asesinos nada lo único que se puede hacer son las misiones algunas misiones se pueden testear y hacer van a ver que ahora en el vídeo hay unos bugs todavía pero bueno se entiende es una versión beta y ojalá saquen el juego terminado pronto así no olviden suscribirse dejar un like para traer más juegos así famosos en su versión realista y 3d y más épico súper épicamente guay ahora sin nada más que decir me callo y lo dejo con el vídeo mother fuckers luxer 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 anime sean bienvenidos al canal donde encontrarán muchos vídeos random de un play y demás pero mucha diversión bueno aquí estamos en el mapa ultra realista de among us no te lo puedo creer me va a ir súper mal porque tengo un pc muy malo así que lo voy a dejar en la descripción por si quieren jugar al juego y todo ahí tienen un pc súper mejor que el mío les va a ir súper súper fluido si a mí me corre así con mi gt 1030 y mi y mi procesador de segunda generación de intel le a usted le va a correr seguramente mejor si tienen un mejor pc así que le invito a probarlo es un juego que no es online pero es la beta para el online sería miren o está la sala principal miren uy acá me bajó muchísimo el fps pero vamos a mirar los detalles miren miren esos detalles miren el reflejo el reflejo del de la mesa men miren esto guau es increíble miren esta es la sala y están las mesas está todo a ver vamos a mirar a mirar acá empty garba a ver esto creo que tirar la basura no a ver creo que para usar a mira va 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 se pueden hacer las misiones nice tiré la basura men está bueno está bueno cómo me bajan los fps cuando vengo por acá increíble va creo que esta parte no está habilitada todavía del mapa lo bueno que podemos explorar cierta parte del mapa ahí vamos a ir vamos a venir por acá por esta puerta oa miren cómo se abre la puerta cómo sale el humito men cuando salga esta vez la versión en multiplayer de esto va a estar muy bueno men miren para que vean que me arriesgo que me explote el pc para que para traerle esto para traerle el among us realista ya saben si quieren más vídeos de juegos así estilo juegos famosos en ver su versión realista con rtx ya saben dejar un me gusta y decirme los comentarios cual quieren y yo lo busco a ver si lo encuentro en base a lo que encuentro los traigo aquí en esta parte bueno como ven acá por ejemplo las texturas a mí no sé si a mí no me cargaron no sé si a ustedes cuando lo prueben le cargaron esta textura pero a mí se ve como que se me quedaron ahí media buqueada o entrar por acá a ver men es que tienen ahí como sigue hay partes que no me cargan a mí creo que fix viewers no sé qué es esto a ver a este de los cables amigo bueno a ver dónde a ver guay está muy bueno o la sala de energía men es la sala de energía men va me deja hacer la misión esta a tengo que recargar bueno este se le hicieron 2d va seguramente debe estar en 3d pero a mí me carga súper mal bueno es muy bueno que se puedan hacer las misiones men es que yo no es un mapa que está o sea en sí es este juego está hecho para que vean cómo está quedando el mapa y cómo está progresando el juego está muy bueno ya saben que la pc como la mía no es recomendado porque yo estoy cuando creo que a 25 veces y es bastante 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 aceptable no para uno pero si alguien está acostumbrado a jugar a más oh my god miren es que el humo es increíble ya sabe si alguno tiene una pc mejor le va a correr mucho mejor y puede probar del mapa ya saben repito toda la descripción para que puedan descargarlo y pasarlo vamos a ir a la derecha hola a ver desbloquea que dice acá a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez sucede men me gusta que se puedan hacer las misiones ven acá adentro ver wow esto se puede entrar acá estaría increíble men es que las luces todo está muy bien hecho men está muy bien hecho y esto se le está el reactor a ver va esto está bueno todavía no tiene música ni sonido ni nada pero estaría bueno que le agreguen dentro de poco seguramente más adelante van a ir implementando no pero está está bueno al principio está está súper bien pao 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 ahí está ahora sí bien muy molto bn bueno la mujer que es que el mapa se podría el mapa vale el mapa son está normalito el mapa está como bien cutre pero bueno ya sé igual con la con creo que con el mapa se rifó todo se sacó la picha en esto bueno vinimos de acá no entramos aquí vale vamos a entrar acá a ver acá que hay está quizá la es no recuerdo a este de información claro a ver hoy no la tarde que con la tarjeta porque tiene que estar en la tarjeta no 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 una hora después y le dice a la quinta nada vale pero igual es una mierda odio la misión de la tarjeta creo que muchos de ustedes odiarán si odia la misión de la tarjeta me gusta y comenten porque lo odian full engine creo que esto ya lo hicimos no no esto es otro a ver bueno si está la otra claro la otra mitad cierto que esto son dos veces es cargar la energía no entiendo está está muy bueno está muy bueno la verdad muy bueno es que es increíble sonido de las puertas los pasos todo como que estoy dando vueltas no o me o yo me estoy quedando loco y bueno menos hasta aquí el vídeo de hoy la verdad no había mucho más que hacer únicamente era explorar hacer otras misiones es verdad que me faltó mirar algunas partes pero es que el juego literalmente ahí había lugares en la sala por ejemplo de la electricidad no me dejaba entrar porque estaba demasiado petado así que bueno espero que a ustedes en sus pc si les corra pero le haya gustado este pequeño vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte futuros vídeos el próximo vídeo seguramente va a ser de geometridash en versión realista y 3d me cuesta la entrada no como que es difícil pensar espero que este vídeo tenga mucho apoyo ojalá por favor no olviden compartirlo le agradecería muchísimo ya que me cuesta mucho subir vídeos ya saben el canal está un poco inactivo por el tema de que no tengo tiempo para editar vídeos pero bueno me tomé la molestia de hacer este para ustedes y espero que le guste y le sea satisfactoriamente satisfactorio así que sin nada más que decir lo espero en el vídeo de job ridash por favor repito compartir este vídeo con todos sus amigos comentarme abajo que me ayudó muchísimo que les pareció este vídeo y perdón por los 12 fps del vídeo porque estuvo bastante petado así que bueno los quiero un montón un besazo en su cocho king y nos vemos en el próximo vídeo bye bye me 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 me